¡Suscríbete al canal! Sí, ahorita estamos solos tratando de invitar a gente ¿Y después qué otras cosas tenés que hacer? Crear el Discord y... Y ya está, ¿o no? Y conseguir un diseñador que te haga algunas cosas ¿Para el torneo? Ya, supongo Ah, sí Tipo imagen diciéndolo cuánto gana cada top, cosas así ¿Y el tema de puntos? Va a ser como Dreamhack O sea, si sacas top 50 te dan un punto Top 45 un punto ¿Y quién va a controlar todo eso? Ah, una aplicación, se llama Mism Tienes que correr Mientras que... Y bueno, les voy a pedir a todos que hagan directo Si pueden Si pueden, no Hacé directo, Ratatouille Ya está, en tanto Ya, que hagan directo No me lo van a andar cheateando haciendo stream snipe Ratatouille Para que... No, para que se pueda... Para que Sal pueda comentar Uh, eso también, boludo Ya, porque si no va a ser aburrido O sea, nadie va a saber qué está pasando Y aparte está bien Hacerlo tipo NA Europa Porque los de Europa en NA tampoco tienen tanto ping Y los de NA en Europa tampoco tienen tanto, ¿no? Ajá Tipo, nosotros en Europa, ¿cuánto tenemos? 90 y algo No, 100, capaz A veces me da 120 A veces Bueno, sí, a mí me da 110, capaz Ya Pero en cambio Si jugamos en BR Ya íbamos mucho más ping Y los de BR en... En Europa ni te digo Un millón de ping Y a ver, lo que podrías hacer es Torneo... Bueno, cuando haga el de BR ¿Pensabas hacer solo BR? ¿O también agregar otro servidor? Para hacer 3 y 3 Si llegas a hacer ¿En BR? Sí, sí Solo de BR ¿En BR solo? Ajá Sí, en BR... Sí Oh, shit Oh, launchpad A ver Creo que hay gente aquí Tendría que haber Abajo en el... Vault Eso ¿Qué? Se lo lucearás ya Vamos a ver ¿Dónde están los lindos de estos, boludo? No veo a nadie Yo tenía un tiro de heavy, boludo Ah, yo tengo otro launchpad, vení Nice, nice Man, no sé si arriesgar hasta allá No, no veo a nadie Agente, salty No, no veo a nadie Ah Oh, ya lo vi, ya lo vi Vienen ahí, agency Vienen ahí, agency Ah, vienen volando, ¿verdad? ¿Cómo no le despegé como 100? Man, ¿cambió la minigano o qué? No entiendo No le pegué ni una O cambió la minigano Yo soy malísimo Cuidado Te pegué 40 Te pegué 40 20 Mi bots Ay, amigo Me agarró con miniganda atrás Estoy muy tocado Mira mi vida Me pongo minis Me pongo mediquite, eh Crecí a uno, crecí a uno Voy a aguantar 5 segundos Me pongo mediquite Cuidado que te va el otro Con la minigana ahora Estoy subiendo El otro tocado Tocadísimo, tocadísimo Un tiro Una bala, una bala Una bala, una bala Muerto Bueno Eh, man ¿Querés llevar doble minigán? Acá hay otra Doble minigán Yo creo que con eso Destrozamos, boluda Entramos a todas las bots Dale Yo tengo, yo tengo Ok, ok Hagámoslo Sí, sí, sí Llega ¿Dónde es el otro? ¿Se bajó? No, estaba ahí donde marqué Pero había caído algo de loot Ah, el primero que lo mataste Ni idea ¿Matás el otro? Al segundo sí Lo maté ahí donde está la minion Ah, ok, ok Pero no le guste casi nada Y el primero que lo mataste ¿Dónde está? A ver si tiene Necesito mats ¿Por eso? Te puedo dar, te puedo dar Ok No, tengo 4, 1, 3 Ah, ok Ya, ya Ok, subamos arriba al launch Ya, ya Man, sigo con el sonido, boludo De... Del viento Si, si Tienes que Tomar Daño a la tormenta Así que ya lo hiciste En la última partida, ¿no? No me acuerdo Grapple, grapple, grapple De la izquierda también, acordate Uh, el de la izquierda Le saqué mucho escudo Mucho, mucho, mucho Mateo uno, mateo, mateo Ok Me voy a curar No lo mate todavía Ok Ya, me curé Ok Ok, no deshazos O sea, doble minigun Dale, hace doble minigun O sea, doble minigun Trajeado, trajeado, trajeado Uh, uh, uh Oh, oh, man Ok Ok Buena Bigfoot nada, ¿no? Ya Tengo una minigun ¿Vos podés llevar un flokker, no? No, no, no Oh, y la concha me da hermana Ok Se fue el sonido Oh, shit Le pongo el lunch para de aquí El viento me tiene los huevos llenos Ah, me meto en la tormenta ahora Es que me acabo de meter en la tormenta Me acabo de sacar vida y no se me fue Aquí vengo, aquí vengo para ti Voy a tener que reiniciar el juego entonces Yeah Se van, se van los lindos estos Ah, tenés gente ahí Tiro rocket Y tiro minigun Tocado, blanco, muerto uno Bueno, bueno Ah, es uno solo Te lo mato, te lo mato Dale Ahí ¿Vienen allá los otros? ¿O no? Se bajaron, están ahí, están ahí ¿Tienes launch pad o no? No Ok, ok Dos floppers allá Creo que dejo la escar dorada Vos no la querés, ¿no? No, no Llevo la minigun Heavy snipe Ok Dale Hay que cagarlos a eso Tire rocket ahí Tiro bot Bueno, no Avisame si querés que tire otro Tira, tira, tira Ok, tiré Tiré Espé 20, uno Muerto uno El otro está por derecha Pobrecillos, tío Pobrecillos Mira, ahora vamos a ver Pobrecito Oh, GTN Uh, me re-DL, tío Me curo, me curo ¿Querés flopper? No, está bien Cuidado Me voy a poner disparo, ¿ok? Muy bien, ya Estás conmigo De aquí abajo Gracias Me estoy curando Me estoy curando Ok Creo que te van a entorar Tocado uno Nice, nice Me tengo que curar, bro Ya, ya, ya También, también Oh, my God Me matan ¿Estás bien? Ya Me está viniendo gente igual ¿Te siguen empujando? Estoy yo, Jairo, estoy bien Sí, ahora sí me viene empujando el otro Voy, voy, voy Me agarro Jai Muerto uno, muerto uno, muerto uno ¿El de abajo o el de arriba? Tiene flopper, tiene flopper, tiene flopper aquí, conmigo Ah, arriba Pensé que habías matado el de arriba Ok, tengo uno acá Estoy bien Muerto otro, muerto otro Estoy bien Maté, maté, maté Trackeado aquí uno ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Más gente viene No, no creo Man, esta pelea fue la peor de mi vida Tipo, no entendí nada Tipo, no entendía, boludo, lo que hacía Estaba saliendo Tengo que bajar a por mats ¿No había mats abajo? Oh, shit Ok, voy contigo Voy contigo Acá re piedra Te puedo dar mats Por ahí abajo, debe haber Oh, no, ahí Tranqui, tranqui Estoy bien, estoy bien Ah, ok Ok, let's go Tengo dos launchos más Pongo acá Ah, te sigo Acá están pescando, eh ¿Le caemos esto? Sí, sí, sí Después tengo otro launchpad Va a irnos, tranqui Dale, dale Tire A una bala Minigun, minigun Minigun, minigun Dale, blanco Cuarto Hay gente donde estábamos Donde estábamos Pongo uno, pongo uno Ahí lo marqué Aquí están, aquí están Aquí están Usamos la minigun Nos cagamos Dale, dale, dale ¿Dónde están? ¿En cuál cubo? Aquí, aquí Ok, tiro el rocket Y usamos minigun Dale, dale Tira la rajai Cuidado, cuidado 20 azul Cuidado, cuidado Me cagó Bro, me cagó Fistia y YouTube Buenísimo Ay, no Ay, la concha Tu tía Ay, la concha Tu tía Por favor Ahora volá Volá, hijo de puta Dale, volá, volá No vuela Vuela, vuela Está ahí abajo Mirá, están looteando Como nunca No tengo más launch Oh my god Ok Que huele, por favor Que huele, por favor No, güey Tienes que ir ahí No, no puedo crearlo No, no puedo crearlo Ah, acuérdate que no tienes No tienes AR Buenísima F***, te atabas No, yo lo letió, lo letió otro Buena Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Acuérdate, acuérdate Tienes la pom porada Y AR Tienes heavy Tienes heavy Eso, tengo que ver Tiene grapple, tiene grapple Tienes el RP O lo que sea, no sé Oh, s*** No tiene No hay Thompson acá Omp dorada, atrás tuyo No, no, no Tienes scar dorada Oh my god Yo no puedo creer Tienes, tienes, tienes 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 Oh, dos Oh, dos Tienes Tienes Dale, tú lo haces Claro Dale, dale Ah, bajaste Yo subo El raid Gracias por el raid Wow Ok Ya, ya Lo hice, lo hice Buena Oh my god Oh my god Oh my god Eh, salió Ahí está Ahí está Ahí está Está volando Está volando Está volando Tiene grabbe Tiene grabbe Tiene grabbe No way Oh my god Oh my god Se muere, se muere Oh my god You know what I'm saying? Oh! No! There's floppers, there's floppers, 4 floppers Remember that you can fall in water Oh my god Oh my god Look at that, look at that, look at that Remember that you have floppers, minigons No, I lost it Oh shit, I can't believe it I thought I lost it when I got minigons Oh my god You didn't hit any gun I'm laughing in the face, wey I'm laughing Oh my god Oh my god Bro, man You came around and you showed us the most I know so much shit We're looking inside a floppers You can't wait to see my floppers